La creación de una fiscalía autónoma e independiente en materia de derechos humanos, con un titular sin relación con el gobierno, es clave para iniciar nuevo paradigma en este rubro, aseguró el senador independiente Emilio Álvarez y Casa. El tema principal que permea la agenda de derechos humanos en México es la violencia, impunidad y corrupción. Si el gobierno federal electo lleva adelante esta idea de acabar con privilegiados y privilegios, podemos empezar a un momento distinto, consideró, de acuerdo con el extitular de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, las claves una fiscalía autónoma e independiente con un fiscal electo en el que no tenga nada que ver el nuevo presidente de la República. Así lo señaló en el municipio de Tlapa de Comunfort, Guerrero, al término de su participación en el 24 aniversario del informe de Tlachinoyan, el centro de derechos humanos de la montaña, y en donde estuvieron presentes los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Expresó que del informe surgieron tres puntos importantes que se comprometió a atender desde el Senado de la República. En primera instancia, dijo, transmitir la preocupación de los padres y madres de los normalistas para que la Comisión de Derechos Humanos del Senado les otorga audiencia. Yo voy a transmitir la solicitud, para que el Senado los acompañe desde el punto de vista legislativo sobre el caso, añadió. Como segundo punto, Álvarez y Casa Longoria se comprometió a dar seguimiento muy puntual a los casos denunciados en el encuentro relacionados con los proyectos mineros que amenazan a las comunidades indígenas en todo el país.